Este fin de semana se cumple una semana del asesinato de una enfermera del ejército. Esto ocurrió en la delegación Milpalta. La Procuraduría de la Ciudad de México centra su investigación en su expareja sentimental. La información de Arturo Sierra. El domingo pasado, la teniente enfermera Santa Magdalena Salazar García fue encontrada sin vida en este terreno, ubicado en el kilómetro 27 y medio de la carretera Xochimilco-Huastepec, en el poblado de Santana Tlacotenco, en Milpalta. Presentaba signos de asfixia por estrangulamiento y golpes en el cuerpo. Nosotros íbamos corriendo en la mañana, eran como ocho y cuarto de la mañana, pero no vimos nada. Y ya de regreso, que ya eran como nueve, nueve y media, cuando regresamos ya vimos muchas patrullas aquí y el cuerpo de la señorita ya estaba tendido aquí. Estaba tendida y con los brazos semiabiertos. Por cierto, la ropa era blanca, por ello pensamos que era una enfermera. Sus familiares informaron en la Procuraduría que la mujer de 37 años y que pertenecía a la Jefatura de Quirófanos del Hospital Central Militar, había salido de su casa en Avenida de las Armas, en Azcapotzalco, a las seis de la mañana del viernes 16 de febrero. Se dirigía a Calzada Legaria, pero nunca llegó a su destino y su celular permaneció apagado. La Procuraduría Capitalina inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso, activó el protocolo de feminicidio e investiga a la expareja sentimental de la enfermera, un hombre identificado como Mario, de 35 años de edad. Según las declaraciones de amigos de Santa Magdalena, en la relación hubo violencia, pero nunca fue denunciada por parte de la mujer, que terminó por separarse de él. El lugar donde fue encontrado su cuerpo es identificado por habitantes de Milpalta como un punto donde continuamente van a dejar cuerpos sin vida. En esta zona ha habido muchos atropellamientos y también muchas personas que las vienen a tirar. ¿No es horroroso escuchar una cosa así, que es un lugar donde van a tirar a personas? Vamos a un corte, volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!